Aborigen La madre tierra late más fuerte, mucho más fuerte, con la pisada de los pueblos aborígenes esparcidos por todos los suelos americanos. Eran nuestros padres de antaño, lo son, lo seguirán siendo, por la conquista masacrados, ultrajados con sus tesoros robados y como consecuencia de esto, otro continente es rico con tu oro. Pero aún, aún sigues de pie aborigen, inamovible de tu tierra. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron realmente los salvajes? Sino aquellos que nos asesinaron, que nos robaron, que quisieron cambiar nuestras creencias. Aborigen Tu riqueza, nuestra riqueza, pasa por nuestra lucha, por mantener las tradiciones que nos intentaron apagar. Aborigen Dueños absolutos de todo Aborigen No fue conquista Fue masacre No fueron botines Fue robo Ese oro esparcido por el mundo Es tuyo Pero los salvajes que te atacaron Que te humillaron Que nos humillaron Viniendo en carabelas Viniendo en carabelas Nunca van a tener la hombría De devolverte todo De pedirte perdón Nosotros Los aborígenes Somos los dueños eternos De todo Y tenemos Los que ustedes nunca van a tener Dignidad Quienes fueron Realmente los salvajes Sino aquellos Que nos masacraron Que quisieron cambiar nuestras creencias Y que sobre todas las cosas Nos despojaron de todo Pero nunca Del amor A nuestra madre tierra No